mis queridos hermanos en una nueva entrega de nuestra serie mi meditación de la noche vamos a escuchar y a meditar de la primera carta de san pedro capítulo 3 versículos del 7 al 11 escuchemos acerca del servicio a los demás el cristiano ante la proximidad del fin ya se acerca el fin de todas las cosas por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración haya sobre todo mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados recibanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie como buenos administradores de los diferentes dones de dios cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido cuando alguien hable sean sus palabras como palabras de dios cuando alguien preste algún servicio preste lo con las fuerzas que dios le da todo lo que hagan háganlo para que dios sea alabado por medio de jesucristo a quien pertenece la gloria y el poder para siempre amén esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos hoy nos corresponde preguntarnos que me dice a mi el señor con su palabra que es palabra de vida eterna escrita escrita por pedro aquel que conoció en persona jesús aquel a quien nuestro señor dejó a cargo de pastorear sus rebaños de la tierra aquel que escuchó de nuestro señor tanta sabiduría y que hoy nos deja ese legado de la voluntad de dios que es la que nos abrirá las puertas del cielo cuando decidimos escuchar y actuar obedeciendo a dios luchando aún en medio de la adversidad luchando contra corriente para poder agradar a dios y que esta palabra que hoy escuchamos penetra nuestra mente pase a nuestro corazón y podamos con sincero deseo y con la ayuda de dios agradarlo hoy nuestro hermano pedro nos anuncia la proximidad del fin el fin el fin de todas las cosas ya se acerca por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración hermanos ciertamente es difícil orar de la manera que el señor nos invita constantemente y sin desanimar se hace aún más difícil cuando no es algo que la mayoría hace sino que por el contrario los seres humanos te miran como cosa rara cuando tú crees en dios cuando al hablar de dios lo expresas como ese ser viviente todopoderoso que es el que nos ha dado la vida te califican de loco y dice la palabra del señor si por mi causa te llamas en loco alégrate porque ellos heredarán la gloria de los cielos sean juiciosos el nos invita a ser responsables con el señor y la oración es hablar con dios es reunirnos con dios es ese momento en que los seres humanos por la misericordia de dios tenemos para encontrarnos con dios nuestro señor jesús nos prometió estar en medio de nosotros cuando dos o más aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo para en oración pedir a nuestro padre y jesús lo supo hacer vivía en una constante comunicación con nuestro padre con nuestro padre de los cielos nuestro hermano pedro que no tengo duda lo escuchó de nuestro señor jesús tantas veces nos dice haya sobre todo mucho amor entre ustedes porque el amor perdona muchos pecados nosotros muchas veces pensamos que solo basta ir a la iglesia o solo basta rezar el rosario o basta llevar una estampita o basta llevar una cadena con la cruz para salvarnos para salvarnos pero nuestro señor que por amor permitió que la palabra de dios hoy pudiéramos disfrutarla poderla tener a nuestro alcance por mucho tiempo muchas generaciones no podían conocer la palabra de dios y vamos a mirar a nuestro entorno hermanos pero con profundo deseo vamos a abrir los ojos del alma porque los de la carne tienen una capacidad limitada para ver las cosas de dios así como pasa con los oídos la voz de dios no se escucha con los oídos de la carne sino con los del alma con la conciencia y miremos cuanto amor hay a nuestro alrededor vamos a ver nuestra propia familia para no ir muy lejos como es el amor de papá y de mamá como es el amor de los hijos con papá y con mamá como es ese amor entre hermanos dentro de la casa cuánto amor han visto nuestros hijos de ese que papá manifestó a mamá o mamá manifestó a papá ese respeto de esposos que nuestro señor clama ese respeto a la abuela al abuelo ese respeto que escucharon los hijos de papá y de mamá hacia el resto de la familia hacia los tíos hacia los primos hacia los compañeros de trabajo hacia los vecinos nuestros hijos escucharon palabras de amor de misericordia de humildad y de esas palabras que pacifican y buscan siempre el entendimiento o por el contrario nuestros hijos escucharon siempre palabras incendiarias palabras poco amistosas palabras fuertes palabras duras porque nuestros hijos no vienen aprendidos ellos aprenden del ambiente donde se desenvuelven y crecen en la vida en función de la motivación que ven en los padres que los padres le inspiran ese ejemplo que es el que alimenta cada día la mente el corazón el alma y los planes de nuestros hijos de nuestros amigos cuánto amor hay en mi corazón y Dios es amor dice la palabra que los que no han conocido a Dios no han conocido el amor y dice la palabra que por el amor vamos a ser salvados continúa nuestro hermano y dice el amor perdona muchos pecados recuérdense que nacimos manchados por el pecado original pecadores nos ha concebido nuestra madre y el amor va a perdonar muchos de nuestros pecados porque Jesús bien sabe que somos pecadores y como Él mismo lo dijo no vine a juzgaros no vine a juzgarles vine a que por mí encuentren salvación y vida eterna como nos preguntaremos escuchando al Señor creyendo la palabra de Dios pidiendo al Señor de esa gracia y de esa misericordia con verdaderos deseos para que ese amor de Dios inunde nuestra vida sane nuestro corazón sane nuestro ayer sane esa dureza de nuestro corazón que hiere hiere mucho más justamente a esos seres que nos quieren a esos seres de los cuales nosotros somos sus héroes sus ejemplos a seguir Él sabe que somos pecadores y por eso no es por el pecado que nos va a juzgar sino por el amor cuánto amé cuánto bien hice a cuántos pude ayudar y ayudar no por conveniencia no a cambio de un favor no ayudar esos tipos de ayudas que a veces se dan pero renegando no por voluntad propia sino porque quizás mamá o papá o un ser querido nos inspiró a ayudar cuando no podemos amar es cuando más tenemos que buscar a Dios porque por el amor el Señor nos va a abrir las puertas del cielo cuánto perdoné tenemos que apartar de nuestro corazón y de nuestra mente todos esos pensamientos de maldad de viveza de creerme más listo más inteligente porque yo y porque yo y porque yo no nos conduce a nada ese yo-yo que a veces nos envuelve en una confusión terrible sigue nuestro hermano Pedro y dice recibanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie cuánto le encanta al ser humano el murmurar el cuchicheo y cuánto daño causa en aquel que se da cuenta que murmuras cuánto dolor causa en aquel que sabe que no puede confiar en ti porque sencillamente no respetas la confidencialidad esa confianza que alguien deposita en ti no respetas el dolor del que sufre sino que lo divulgas para entonces hacernos lo gracioso si yo sí porque yo no me equivoqué y Dios sufre porque sabes que son demonios son demonios dentro de cada uno de nosotros justamente para que hagamos lo contrario a lo que Dios espera de nosotros y no queremos darnos cuenta hermanos todos todos somos a diario azotados dijo dijo nuestro señor lance la primera piedra aquel que se sienta libre de pecados porque bien Jesús lo sabe no se trata de sentirnos mejor que aquel quizás muchas veces esa es la razón del chisme del hablar de aquel para entonces yo decir ah pero yo no he pecado tanto pero es que el señor es que lo ve imagínense que Jesús nos conoce tanto que dijo no mires la astilla la astilla en el ojo de tu vecino mira la viga mira el tronco que tienes en tu ojo reciban a sus hermanos en sus casas sin murmurar y con amor entre los pueblos del mundo hay un famoso refrán que tanto ha de doler a Dios que dice el muerto y el arrimado al tercer día apesta y cuánto nos cuesta ser compasivos con aquel que quizás se quedó sin casa que quizás por sus errores fue echado de casa por la dureza de aquel que no pudo tener la humildad sino que cargado de furia y de ira y de soberbia votan de la casa y nos olvidamos de Dios en esos momentos y acuérdense que nuestro Señor ha dicho por cada palabra innecesaria que salga de nuestra boca tendremos que rendir cuenta ante el trono de Dios muy bien nos conoce nuestro hermano Pedro lo escuchó de Jesús gloria a Dios sigue nuestro hermano y dice como buenos administradores de los diferentes dones de Dios cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido Dios reparte sus dones a cada cual le da uno o varios y dice nuestro hermano administralos bien sé buen administrador y sirve a los demás sirve a los demás hay más placer en dar que en recibir cuanto cuesta a veces recibir hasta un favor cuanto cuesta recibir un dinero aunque se ha prestado en momentos de crisis cuando no tengo para comer cuanto cuesta aceptar un plato de comida y decimos que humillación y dijo el Señor aquel que se engrandezca en medio de los hombres será humillado delante de mi Padre y cuanta más humillación recibió nuestro Señor Jesús vamos a recordar un poco vamos a conocer del dolor que sufrió imagínense que el Hijo de Dios terminó desnudo en una cruz abofeteado escupido azotado su cuerpo dice la palabra que no tenía ya aspecto de humano y aún así tuvo que cargar la cruz con más golpes hasta el calvario y recibir aquellos clavos y tener sed y darle vino agrio y ver a su madre allí en el piso mirándolo clavado como a un delincuente desnudo con una corona de espinas destrozado sangrante con aquel cuerpo destruido y aquellos brazos estirados cuánto dolor para respirar el de nuestro Señor tanto fue su dolor y su angustia que siendo el Hijo de Dios clamó a nuestro Padre Elohi Elohi Lemasa Bactaní que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el dolor de nuestro Señor fue por ti y no puedes comprenderlo y fue por mí y cuesta comprenderlo porque aún no creemos verdaderamente que cuando este cuerpo muere el alma va a la presencia de Dios porque si lo creyésemos verdaderamente sentiríamos temor de desagradar a nuestro Señor de desobedecerlo imagínate la opción de permanecer en las tinieblas en un fuego atormentador o entrar al cielo a la paz eterna y a la vida eterna tenemos que pedir a Dios la fe porque la fe es un don de Dios cuando lo creemos entonces eso es el temor de Dios no es que Dios es malo sino el temor a desobedecerlo porque es la ley de Dios y hemos sido advertidos no entrarán al cielo no serán parte del reino de los cielos aquellos que no se arrepienten aquellos que no están dispuestos a amar y a perdonar es Dios quien lo dice hermanos nuestra dureza del corazón no tiene otro propósito más que el de Satanás que es quien la pone perdición condenación tinieblas y fuego eterno dice nuestro hermano cuando alguien hable sean sus palabras como palabras de Dios nuestro Señor Jesús aún desde la cruz con ese dolor tan horrible que vivió y que estaba viviendo de tanto desprecio lo dejaron solo María su madre María Magdalena María la de Clifaz y Juan el único apóstol que lo acompañó y clamó a nuestro Padre que nos perdonara nosotros cuantas veces a veces con una palabra o una mala mirada despreciamos y nunca más le hablamos a ese vecino a ese amigo a ese familiar porque es tan grande la soberbia es una legión de demonios como las que tenía María Magdalena y como la que muchos cargamos encima por no tener a Dios en nuestro corazón porque cuando Dios no está en nuestro corazón esos espacios son invadidos por demonios porque es un corazón vagante sin la protección de Dios siempre vamos a preguntarnos como lo hubiera dicho el Señor como lo hubiera dicho Jesús vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor que narra gran parte de sus días aquí en la tierra como hablaba siempre era con amor con perdón con compasión con justicia decía la verdad cuando convenía por el bien y la salvación de los demás y era de carácter cuando veía las injusticias hipócritas cuando veía el poco amor hacia Dios ese respeto que nuestro Señor merece y llamó a hipócritas a muchos porque Dios ve en nuestro corazón en nuestros pensamientos y conoce nuestros planes y sufre cuando vea tantas almas que se van por esos precipicios sin fin en sus malos deseos en sus malas acciones en sus malos pensamientos en su egoísmo en esa envidia que enferma el alma y el corazón cuando alguien preste algún servicio préstelos con las fuerzas que Dios le da quizás muchos de nosotros escuchamos a mamá o a papá decir si vas a hacer un favor hazlo bien o no lo hagas pues cuando vayan a prestar un servicio háganlo como si fuera para Dios nuestro Señor Jesucristo ha dicho lo que con uno de los míos hiciste conmigo lo estabas haciendo y por esas buenas obras de amor es que vamos a ser juzgados porque cuesta hermanos creerlo porque es el mismo demonio que pone pensamientos en tu cabeza hasta cuesta decirle a un ser amado te amo cuesta abrazarlo y decirle te quiero cuesta abrazarlo y decirte perdono ni siquiera a veces aceptamos los perdones cargados de soberbia y de arrogancia y son otra vez las regiones de demonios que en ese corazón tienen como propósito arrancarte de la salvación apartarte del cielo y que en tu soberbia el último instante te veas solo camino a la perdición porque es mientras tenemos vida que vamos a poder hacer aquí con la conciencia que nos ha dado Dios con la razón que nos ha regalado Dios para enmendar nuestros errores para rectificarlos para aclamar a Dios que nos transforme porque no es por nosotros que somos transformados porque no podemos solos es por la gracia y la misericordia de Dios cuando la pedimos con humildad con sincero deseo de ser transformado con profundo arrepentimiento y con propósitos de enmendar ese pecado y esa soberbia pero está en ti puedes escuchar muchas veces la palabra de Dios pero eres tú quien tiene que dar ese primer paso Dios no puede hacerlo por ti Dios te da las herramientas Dios te pone la guía Dios te da el plano Dios te da las instrucciones te lleva de la mano pero eres tú quien tiene que querer quien tiene que creer para que creyendo lo hagas porque ese es el camino el camino a Dios el camino al cielo el camino a esa esperanza que nos alegra cuando fortalecidos en el amor y en la promesa de Dios sabemos que a pesar de que este cuerpo va a morir pudimos amar para entonces seguir viviendo eternamente en la gloria de Dios allá en ese mundo nuevo en ese mundo invisible que en nuestra condición de carne con nuestros ojos no podemos verlo pero que si existe basta que lo creas y pidas a Dios el don de la fe y sigue nuestro Padre para terminar todo lo que hagan háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo a quien pertenece la gloria y el poder para siempre todo lo que hagan todo hermano todo hagámoslo para que Dios sea alabado para la gloria de nuestro Señor que es el único que merece honor y gloria no estemos esperando que nos des gracias los hermanos aunque sería lo correcto muchas veces no lo saludo porque no me saludó la última vez y no lo invito porque no me invitó y no lo felicito porque él a mí no me felicitó así lo hubiera hecho el Señor así hubiera actuado Jesús y los que conocemos a Jesús hemos conocido también al Padre Jesús nos reveló todo lo que su Padre que es también nuestro Padre creador le pidió que nos revelara está en ti hoy mi hermano levanta tus brazos al cielo clama a Dios y pídele que nos lave de tanta impureza y de tanta perdición de tanta ponzoña y veneno diabólico que nos confunde y nos dirige por caminos espinosos oscuros tenebrosos de soledad de soberbia de angustia de perdición de llanto que conducen a la muerte y al fuego eterno clama a Dios oh Señor Dios oh Padre eterno por ese amor con el que Jesús vino a liberarnos hoy libérame Señor hoy libérame de todas las fuerzas perversas que intentan apartarme de ti y crea en mí oh Dios amado un corazón nuevo oh Señor mío y Dios mío perdona mis miserias lávame Señor con la sangre de Cristo y restáurame rompe este vaso Señor corrompido y hazlo de nuevo hazlo de nuevo y pon en mí un corazón como el de Jesús en ti creo Señor y en ti confío y te doy gracias y bendíceme te pido en el nombre de Dios Todopoderoso tú mi Dios y mi Señor Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Señor Gloria Aleluya por siempre Amén